Topa de lentejas con vegetales 3 litros de agua Paquete de 454 gramos Que equivale a 1 libra de lentejas Bien lavadas Bien lavadas 2 tomates o jitomates La mitad de una cebolla mediana 2 tiras de apio Y 2 zanahorias Para darle sabor 1 1⁄2 cucharada de sal 1 1⁄2 cucharada de ajo granulado Y 1 1⁄2 cucharada de consomé de pollo Y esperar a que empiecen a hervir Tapar y cocinar por 20 minutos A fuego mediano Después de 20 minutos Si le falta agregar agua caliente Probarlas de sabor Agregar sal o consomé de pollo al gusto Y seguir cocinando por 10 minutos más Y después de 10 minutos Destapamos y no servimos Así quedaron estas deliciosas Lentejas con vegetales Después de 12 minutos